El 30% de los autobuses de Vizca y Bus, los de los servicios mínimos, han estado en funcionamiento. Y el 60% de los trabajadores que no están en estos servicios ha secundado la huelga, según los sindicatos. Tercer día de huelga en el Vizca y Bus, en una semana en la que además el miércoles y el viernes también habrá paro de 24 horas. Los trabajadores han llevado hoy la protesta a las calles de Virgo. Señalan a la Diputación por incumplir lo firmado el pasado año con los sindicatos y dar en consecuencia por amortizados 300 puestos de trabajo. Lo han hecho antes de reunirse con la institución foral. Una reunión con ausencias, dicen. Vemos que la reunión ya de por sí nace coja porque falta una de las patas de este banco, que es las empresas. De la misma los sindicatos señalan que han sacado otra vez la conclusión de que la Diputación quiere eludir el problema. Está intentando la Diputación escurrir el bulto cuando es la culpable de la situación en la cual estamos hoy en día. Entre tanto, los más de 80.000 usuarios diarios del servicio esperan atentos a que el conflicto se solucione.